Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Nos da mucho gusto contar con su presencia en este foro, especialmente en un día como este, en una semana como esta, para tratar un tema por demás importante en la agenda de comunicación, que es un tema de derechos de las mujeres y su vínculo con comunicación. Hay tantas asignaturas pendientes en nuestros tiempos, que parece como si no hubiera pasado nada, pero hay una serie de avances también que vale la pena reconocer, no como una única satisfacción, sino como el reconocimiento del esfuerzo de muchas generaciones de mujeres o mujeres feministas que han traído, que han abierto las oportunidades para todas, pero también como el reconocimiento de la serie de pasos que nos falta por dar en este camino. Y bueno, me da muchísimo gusto que tengamos esta oportunidad en AMIC de conversar con colegas tan importantes que tienen trayectoria en el campo de la comunicación, en el campo del periodismo, en el campo de la defensa de los derechos de las mujeres. Y pues para mí es un gusto también ceder la palabra ahora a Claudia Pedraza Bucio, quien es nuestra brillante secretaria de difusión en AMIC, profesora investigadora en la Universidad La Salle de Ciudad de México, feminista de muchos años, y también con una muy importante trayectoria en el estudio de género y comunicación. Muchas gracias, Claudia, por coordinar y moderar este panel. Muchas gracias, Frida, Aimee y Sirenia, por estar aquí presentes. Bienvenidas y bienvenidas también a las personas que nos acompañan al otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias. Y reitero el agradecimiento tanto a la doctora Frida, a la doctora Aimee, a Sire, que nos acompañan en este día. Justo cuando planeamos este foro pensábamos que más allá del Día Internacional de la Mujer y de hacerlo con cualquier pretexto para encajar en la agenda, valió la pena hacer una revisión de los avances, de los pendientes que se tienen en materia de comunicación, en el marco de otras dos cuestiones que nos parecían muy interesantes. Una era justo que el mes pasado se cumplieron 15 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que pues esta es la primera vez que, o fue la primera vez que una ley contempló cuestiones muy específicas en términos de obligaciones, en términos de recomendaciones para los medios de comunicación. Y la otra en función a esta ley también era que, pues el año pasado se incluyó la violencia mediática, se incluyó la violencia digital como ámbitos de violencia de género en la ley y que creíamos necesario justo incorporar este análisis de lo que estas inclusiones posibilitan, no solamente en materia de investigación en comunicación, sino también en materia de derechos de las mujeres. Y bueno, vuelvo a decir que a lo largo de todos estos años, no solamente la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino desde que todos los tratados internacionales como la Conferencia Internacional de Derechos de las Mujeres, la Plataforma de Acción de Beijing, la declaración de Belém de Pará, mucho del trabajo que se ha hecho desde la Academia de Investigación, desde las organizaciones, desde las colectivas, tiene que ver en hacer posible que lo que está ahí dispuesto se pueda materializar. Y en este sentido nos parece muy importante hacer este balance de lo que se ha logrado en términos de avances o misiones pendientes en las agendas, no solamente de investigación, sino también de políticas públicas y de los propios medios de comunicación, justo a fin de promover algunas líneas de acción que puedan contribuir a garantizar los derechos de las mujeres, que es lo que nos ha convocado a lo largo de esta semana, pero que creemos que nos tiene que convocar más allá de este. Y entonces, bueno, yo con esta introducción quisiera dar la bienvenida, primeramente a la doctora Frida Rodelo, ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesora de Licenciatura de Comunicación Pública y de las Mestrías de Comunicación en Ciencias Sociales de la misma institución, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Red Nacional de Investigación en Estudios sobre Periodismo, Words of Journalism. coordinó el monitoreo de la cobertura de radio y televisión de las campañas electorales locales de Jalisco del 2018. Su investigación se centra en analizar las prácticas periodísticas, así como los encuadres periodísticos y sus procesos de construcción. Como parte de esta última línea de investigación, ha realizado análisis sobre la representación de las candidatas en la cobertura informativa electoral y la forma en la que se da forma a esta presidencia. Doctora, bienvenida y muchas gracias. Gracias. Tenemos también, y nos da mucho gusto que nos haya podido acompañar por la agenda que sabemos que suele tener en estas fechas, a la doctora Aimee Vega Montiel, investigadora del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, del CEIJ, de la UNAM. Ella es especialista en derechos humanos de las mujeres, medios de comunicación, tecnologías de la información. ha escrito numerosos libros, artículos científicos y ensayos respecto al tema de derechos de las mujeres y comunicación. Forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Fue presidenta de esta asociación en el periodo del 2005 al 2007 y actualmente coordina o co-coordina el grupo de investigación de género y comunicación. Es presidenta de la Alianza Global de Medios y Género, GAMAC, que es una iniciativa lanzada por la UNESCO y donde participan más de 500 organizaciones. También es co-coordinadora de la Red Internacional de Universidades, UNESCO-UNICTWIN, de Género, Medios y Tecnologías de la Información y Comunicación. Integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Presidenta de la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, que obtuvo el primer título de concesión para operar esta radio de uso social comunitario, la primera radio feminista en México, que es Violeta Radio. Y bueno, pues a mí me ha participado en diferentes grupos como asesora, consultora, diferentes organizaciones que tienen que ver justo con el trabajo por los derechos de las mujeres. Aime, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, queridas. Buenas tardes y buenas tardes a la comunidad de AMIC. Y pues también nos da mucho gusto que nos haya podido acompañar Sirenia Celestino Ortega, que es muy apreciada por todo el trabajo y por toda la discusión que muestra siempre a colaborar en diferentes espacios. Sirenia es periodista, feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Es capacitadora y coordinadora del Área de Estrategias de Comunicación y del Observatorio de Medios y el Centro de Documentación Adelina Cendejas de Comunicación e Información de la Mujer. CIMAC es además coordinadora de Diplomado Comunicación y Género que realizan de manera conjunta la UNAM y CIMAC. Ha sido coordinadora de diferentes campañas que justo abordan el tema de género, de los derechos de las mujeres en relación con el aborto, desarrollo rural, desarrollo sostenible, democracia, migración. Y ella también ha coordinado diferentes informes que ha elaborado CIMAC en conjunto con otras organizaciones como el de Igualdad de Género y Desarrollo Rural Sustentable, una nueva mirada al cambio climático, el impacto de la COVID-19 en mujeres periodistas, la violencia contra las mujeres en la agenda mediática durante la pandemia, sexismo en los medios es violencia política, entre otros. Además, Sirenia es coordinadora del Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios, por sus siglas en inglés, GMMP, coordinadora en México, que se realiza cada cinco años y cuya última versión, que fue en el año pasado, bueno, el año antepasado, el 2020, que se publicaron resultados en el 2021, integró un análisis de las noticias de los principales medios de comunicación de las 32 entidades federativas. Entonces, Sire, pues también nos da mucho gusto que estés por acá. Una dicha estar acá. Muchas gracias a Mick por la invitación. Y bueno, justo yo quisiera iniciar pues este foro, esta plática, hablando y teniendo este panorama muy claro de cómo estamos en términos de políticas públicas, de marcos normativos en materia de género y comunicación. Yo mencionaba esto de cómo la ley, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia colocó por ahí las primeras líneas muy claras, aunque ya existían en otros marcos normativos, y quisiera, Aimee, que nos pudieras compartir desde la perspectiva y el trabajo que has hecho, cuáles serían los principales avances que hoy tenemos en este rubro, en materia de comunicación, en materia de derechos de las mujeres, cómo estamos a nivel de programas, políticas públicas, marcos normativos. Claro que sí, Claudia. Bueno, para ir apuntando lo que me interesa, primero quisiera señalar o recordar que la Agenda Feminista en Comunicación, si bien ha tomado relevancia o visibilidad en nuestras comunidades académicas, en general, entre la sociedad, solo peso en los años recientes, es una agenda de muy larga data. Podemos registrar los primeros estudios feministas en comunicación a finales de la década de los 50. La primera gran agenda que continúa siendo un área crítica, desde luego, es la vinculada con los contenidos en medios de comunicación, hoy en plataformas digitales, industrias culturales, contenidos que construyen narrativas que estereotipan a las mujeres y que han sido reconocidos como una de las principales fuentes que sostienen esta cultura patriarcal de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Hacia los años 70 es que nos movemos a la agenda de recepción, estudios de audiencia, que particularmente en el marco de los estudios culturales nos permite reconocer esta capacidad de agencia de las audiencias conformadas por mujeres y del lugar que ocupan los medios de comunicación, las narrativas mediáticas en su vida cotidiana. Más adelante se incorporan otras dimensiones de la agenda, una muy importante vinculada con la economía política feminista de la comunicación que apunta al análisis de la estructura de estos sistemas, de estos medios de comunicación y del lugar, del acceso y participación de las mujeres en estos sectores y es así como hacia la década de los 90 los esfuerzos, empiezan a enfocarse esfuerzos en el desarrollo de marcos normativos y de políticas. Posteriormente vamos a ver cómo es la agenda de derechos digitales ya con el nuevo siglo, la que parece incluso al día de hoy acaparar nuestro interés. Menciono esto porque ello me permite identificar un primer rasgo de la agenda feminista en comunicación que es este carácter holístico. Insisto, no obstante, solemos enfocarnos en los contenidos y en particular en este asunto de la violencia digital o del uso que hacen colectivos feministas para organizarse más allá de las fronteras nacionales. Insisto que es una agenda de larga data que tiene un enfoque holístico y es este enfoque holístico el que hemos llevado a los marcos normativos y al desarrollo de políticas públicas tanto a nivel internacional como regional y nacional. Y aquí, bueno, solamente puntear desde 1975 esos feministas desarrollándose en los sectores de comunicación e información o especialistas en estas agendas llegan a la primera conferencia mundial de la mujer que tuvo lugar en México en 1975 y llegan ya con un punteo donde identificaban cuáles eran las áreas críticas relacionadas con el quehacer de los sectores de la comunicación y la información en materia de derechos humanos de las mujeres. Sabemos que esta agenda se consolida en la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 que identifica las 12 áreas críticas para el avance de las mujeres en la sociedad para el impulso de sus derechos humanos áreas fundamentales como salud educación trabajo a las cuales se suma de manera muy importante y estratégica y aquí quiero hacer un reconocimiento a Margaret Gallagher quien es probablemente eso quien ha liderado la investigación feminista en comunicación en el mundo pero además su impacto en agendas políticas y lo que hacen feministas en el marco de Beijing en 1995 especialistas insisto en la agenda feminista en comunicación es colocar una como una de esas 12 áreas estratégicas la vinculada con estos sectores e identifican en particular dos objetivos o áreas de preocupación especial una vinculada a los contenidos y otra vinculada a la estructura de los medios de comunicación y de los sectores vinculados con las tecnologías de la información y ya en esta plataforma si la revisamos identificaremos que hay recomendaciones específicas dirigidas a distintos sectores a los estados parte pero también a los las corporaciones de medios de comunicación también hay recomendaciones universidades también hay recomendaciones a organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de mujeres que trabajan en los medios de comunicación la otra área la de estructura apunta principalmente a impulsar el acceso y participación de las mujeres en estos sectores y en particular su llegada a puestos de toma de decisión este proceso va aparejado de otros procesos dirigidos a que la mujer sea reconocida como sujeto político en marcos normativos de derechos humanos nuestra carta magna la carta magna de las mujeres que es la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas publicada en 1981 ya incluye eso un renglón que vincula al papel de la cultura en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y más adelante veremos cómo la recomendación especial 35 sobre violencia contra las mujeres apunta explícitamente al quehacer de los medios de comunicación en la eliminación de la violencia contra las mujeres y bueno más adelante hemos logrado impactar en las evaluaciones que hace el comité por ejemplo al Estado mexicano y en la última el último examen periódico que tuvo lugar en 2018 ya hay recomendaciones que adoptan este enfoque holístico y que incluyen a medios a plataformas digitales y que desde luego incluyen áreas de esto nos podrá hablar desde luego Sirenia vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión el derecho a la información etcétera a nivel regional la convención Belém do Pará para prevenir atender sancionar la violencia contra las mujeres ya también incluye recomendaciones específicas fue publicada en 1994 a medios de comunicación y tenemos también la CSW que es la Commission on the Status of Women y es el lugar el espacio institucional donde a partir de la publicación de la Plataforma de Acción de Beijing anualmente se dan cita los estados parte para presentar avances evaluar desafíos vinculados con temas específicos y es en este marco donde en dos ocasiones la última en 2018 se coloca a los medios de comunicación como área crítica de análisis y también aquí desde la GAMAG hemos logrado impactar lo digo también marcos normativos regionales que son la base para el impulso de políticas públicas aquí contamos sobre todo es Europa parece ser la región que más avance registra el impacto que hemos tenido a través del Consejo de Europa en la elaboración de recomendaciones específicas y a nivel nacional también hemos podido influir por ejemplo Claudia mencionaba el aniversario de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia ya desde el proceso que dio lugar a su aprobación y posterior publicación intentamos que la violencia mediática fuera introducida como una de las modalidades de la violencia en aquel momento no fue posible y bueno las legisladoras que estaban a cargo de este proceso nos decían dejemos la ley como está y más adelante encontraremos la oportunidad para hacer una reforma y bueno esto finalmente lo encontramos el año pasado hoy la violencia mediática es eso ya reconocida enunciada como una modalidad de la violencia contra las mujeres es decir el espacio mediático es reconocido como un escenario social donde los distintos tipos de violencia contra las mujeres reconocidos en la ley general son perpetrados y también la violencia digital aunque bueno sobre esto hay no solamente deficiencias en la definición que se establece en esta ley general de violencia digital sino como lo hemos registrado de la mano del laboratorio feminista de derechos digitales junto con organizaciones como luchadoras artículo 19 R3D que eso son digamos definiciones o se trata de una definición que eso beneficia no a las mujeres y que aquí se corre el riesgo de incluso revictimizarlas pero bueno ese es tema de otra materia entonces estos son algunos ejemplos y lo que me parece bueno aquí también decir que en el año de 2013 tuvo lugar la reforma constitucional que da lugar a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión donde también logramos impactar en nueve materias de esa ley y justo una que es la que establece que los medios de uso social comunitario e indígena promuevan la igualdad entre mujeres y hombres es la que nos sirve de base en Violeta Radio o bueno en la alianza por el derecho humano a las mujeres a comunicar para presentar esta solicitud que nos hizo acreedoras a el primer título de concesión para operar una radio feminista en el país está Sirenia aquí que sabemos eso es un o sea lo que quiero puntualizar con esto es que el que podamos ir contando con infraestructuras con con recursos específicos no es producto de dadivas gratuitas ni que suceden de manera espontánea sino que se trata son consecuencia de un trabajo de construcción de larga data que hacemos de manera estratégica y este es el otro rasgo que quiero yo enfatizar y con esto cierro esta primera parte de mi intervención y es el carácter colectivo de nuestro trabajo es decir ok hoy estamos en un panel organizado por una asociación académica pero estas académicas hemos podido incidir sí y sólo sí cuando hemos llevado nuestro trabajo de la mano de mujeres que trabajan en otros sectores aquí está Sirenia en el caso de CIMAC en particular pero bueno en general de las organizaciones de la sociedad civil que a su vez eso tienen una conformación muy importante de mujeres que trabajan en los medios de comunicación es el caso de GAMAG y al mismo tiempo también nuestro trabajo ha ido de la mano de legisladoras que han estado dispuestas a ser nuestra voz en estos espacios lo mismo de mujeres que trabajan en instituciones públicas que llevan lo mismo en nuestras propuestas al terreno de las políticas públicas y del desarrollo de mecanismos específicos y también de mujeres que trabajan en el sector privado entonces me parece que y entiendo que esto será parte de la discusión el mantener una ética colectiva en olvidar que solas no vamos a ningún lado me parece que ha sido clave para poder registrar eso avances como estos a los que me he referido gracias muchas gracias por este recorrido que me parece que es justo muy importante porque sitúa esto como las leyes que hoy tenemos un resultado de trabajo de convenciones de investigaciones de mucha reflexión análisis y propuestas previas y que de todos modos una vez que se tiene una ley no para o sea es solamente el inicio para poder hacer más cosas y me parece muy importante esto que destaca el trabajo colectivo es el que ha permitido generar esta incidencia y en ese trabajo colectivo las diferentes acciones que se realizan aportan justo para que se tengan estas herramientas y poder pugnar por estos derechos y en ese sentido bueno esto que mencionabas este análisis que se hace sobre los contenidos que no está desvinculado de lo que ocurre con las audiencias de lo que ocurre con las estructuras de los medios es justo lo que nos permite también tener un panorama mucho más integral y destacando esto que esta investigación pues recupere estos principios feministas que estas propuestas recuperan estos principios feministas y estos modos de analizar que son feministas y bueno partiendo un poco de esto una organización que ha contribuido mucho a visibilizar estos temas desde otra área que no es la investigación es precisamente CIMAC y respecto a eso pues CIMAC ha coordinado el monitoreo el monitoreo que se hace cada cinco años a nivel mundial de las representaciones de las mujeres y cada vez le han ido añadiendo más indicadores han incluido a los medios digitales han incluido este análisis sobre qué noticias incorpora la perspectiva de género y han incluido pues algunas otras cosas que nos dan mucha luz al respecto de cómo se va avanzando también en el tema de la representación y bueno para esto pues yo quisiera decirle que nos compartieras un poco cómo ha cambiado esta visibilidad esta representación de las mujeres en la agenda de los medios no solamente desde la experiencia del monitoreo mundial perdón global sino también de estos otros reportes que CIMAC ha elaborado muchas gracias Claudia y sí tal cual lo señala Aime si bien tenemos este marco normativo amplio que señala las responsabilidades del Estado como garante de derechos humanos del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión del derecho a la información para todas y todos también señala el papel de los medios de comunicación como importantísimos importantísimas herramientas para avanzar hacia la igualdad y es precisamente la herramienta del observatorio de medios el que nos ha permitido mantener una vigilancia permanente para el quehacer periodístico los contenidos mediáticos y el impacto de estos contenidos mediáticos en las representaciones sociales y en cómo percibimos a mujeres y hombres y cómo percibimos a toda la sociedad a partir de este flujo mediático entonces el proyecto de monitoreo global de medios precisamente el GMMP surge desde 1994 ya lo señalaba Aime no es nuevo es desde 1994 cuando se crea este monitoreo global de medios en 1995 se implementa por primera vez y en 1995 cuando se hace esta primera medición de cada 100 noticias en apenas 17 aparecíamos las mujeres es decir había una subrepresentación lo cual pues tiene impactos directamente sobre sobre las sociedades el monitoreo global de medios lo que va reconociendo es como el papel que cumplen las noticias que se hace el análisis específicamente de las noticias el papel de las noticias en las percepciones que tiene la sociedad ¿verdad? el flujo mediático y cuál es el impacto que va a ir conformando en todas las sociedades a través del consumo de esas noticias entonces desde 1995 cada cinco años se han venido realizando estos proyectos de monitoreo global de medios hasta en 2020 que fue la última ocasión en la que se realizó es decir a 25 años de la plataforma de acción de Beijing que Beijing ya en sí misma compromete también y establece que es necesario seguir la medición de los medios de comunicación y así en 2020 participan 116 países y lo que encontramos tras 25 años cada quinquenio venirlo haciendo es que el avance ha sido muy lento y por otro lado que cada vez más hay una importancia de esta agenda ¿verdad? que se va sumando más países más medios de comunicación más voluntarias el trabajo del proyecto de monitoreo global de medios se realiza a través de voluntarias no sólo de organizaciones civiles y de la academia sino incluso de los mismos medios de comunicación y realiza una muestra global y una muestra fragmentada en cada uno de los continentes y en México en los países participantes tenemos una coordinación en México CIMAC llevamos esa coordinación y quisiera compartirles algunos de los resultados más importantes de este proyecto de monitoreo global de medios por ejemplo a nivel global avanzamos sólo un 1% entre el último monitoreo que fue 2015 en el penúltimo al último de 2015 a 2020 avanzamos sólo un punto porcentual esto quiere decir que tardaremos 67 años en alcanzar la igualdad de género en las noticias 67 años esto ya es en sí mismo alarmante esto en números en la representación numérica que de cada 100 noticias en 50 estemos presentes las mujeres la parte cualitativa es otra historia verdad porque seguramente apareceremos en 50 noticias dentro de 67 años pero cómo será la representación y esa es una parte muy importante del monitoreo porque nos permite ir evidenciando caracterizando esa representación por ejemplo las mujeres aparecemos citadas más en relación con otras personas dependientes de forma dependiente por ejemplo aparecemos como esposas de hijas de madres de se nos consulta o se refiere la edad dos veces más que a los hombres es decir esta parte que además la podemos ver en nuestro caso cuando vemos un noticiero cuando abrimos un periódico cuando leemos las noticias en twitter por ejemplo o cuando visitamos los portales de noticias que si bien hay una representación mínima de las mujeres la forma en la que aparecemos constantemente es cosificada aparecemos sexualizadas aparecemos victimizadas y de otras múltiples formas que van reproduciendo las desigualdades de las mujeres dos datos muy importantes el proyecto de monitoreo global de medios en el 2020 se llevó a cabo en medio de la pandemia estábamos en esta pandemia mundial y de alguna forma pensamos que quizá la pandemia modificaría un poquito la agenda noticiosa lo que nos encontramos es que no fue así es decir las noticias sobre la pandemia por COVID-19 estuvieron alrededor del 20% de los contenidos mediáticos sin embargo la representación desigual y estereotipada de las mujeres se mantuvo se mantuvo aún a pesar de la pandemia una parte muy importante del monitoreo también es la participación de las mujeres como productoras de las noticias como creadoras de las noticias ya sea como locutoras como presentadoras en televisión como reporteras en las noticias en prensa o en portales y la representación ahí subió es decir en el 2020 las mujeres ocupamos o escribimos producimos el 51% de las noticias a nivel mundial en el monitoreo anterior en 2015 representamos el 37% es decir hubo un gran incremento de la presencia de las mujeres como productoras de las noticias sin embargo no es que se haya cambiado drásticamente la agenda noticiosa es decir las noticias políticas se mantuvieron como las de mayor impacto las de mayor presencia y estas tendencias mundiales que les acabo de señalar tristemente se repiten a nivel regional y se repiten en México y como muestra por ejemplo en nuestro país en México en 2015 las mujeres estábamos presentes en 24 de cada 100 noticias hoy en el monitoreo más reciente de 2020 ocupamos 32 es decir en 5 años incrementamos 8 puntos porcentuales sin embargo la forma en que fuimos representadas nuevamente no cambió estuvimos en temas con sesgo de género se nos consultó más como testimonios no como expertas se refirió más nuestra edad se refirió más nuestro rol familiar y una parte muy importante es también la representación como víctimas es decir los medios de comunicación refieren a las mujeres dos veces más como víctimas y sobrevivientes de la violencia que a los hombres y además los monitoreos nos han permitido también mostrar tendencias entonces de esta manera podemos mostrar que los hombres son víctimas de accidentes y delitos mientras las mujeres figuraron mucho más como víctimas de violencia en el ámbito familiar violencia sexual entre otras violencias que están ligadas por supuesto y que tienen una marca de género yo creo que sobre esto seguiremos hablando sobre la representación de la violencia sin embargo hacer dos precisiones más una la comunicación y lo ha señalado la doctora en muchas ocasiones la comunicación es un derecho que nos acerca al ejercicio de otros derechos y por eso es importante que los contenidos mediáticos refieran la legislación refieran el marco normativo de los derechos humanos pues esta referencia solo se hace en el 9% de las noticias es decir tenemos un gran 91% de noticias que no refieren ninguno de los derechos humanos de las mujeres y finalmente nuevamente el papel de las mujeres periodistas las noticias escritas por mujeres cuestionan el doble de veces los estereotipos de género la violencia contra las mujeres que las noticias escritas por los hombres es decir que se necesita es necesario es primordial y es urgente potenciar el papel de las mujeres periodistas en los cargos de dirección en los cargos donde pueden incidir sobre los contenidos mediáticos como para cerrar esta primera idea decir únicamente que eso los observatorios de medios nos han permitido caracterizar la representación de las mujeres en las noticias evidenciar las desigualdades que se siguen reproduciendo a través de los medios de comunicación estos brazos culturales que permiten reproducir las desigualdades en otros espacios y que en esa reproducción de desigualdades en este monitoreo reciente en el 2020 se hicieron preguntas especiales por primera vez por ejemplo la representación de grupos indígenas de grupos afrodescendientes y es menor ¿verdad? es el 3% de las noticias refirió un grupo indígena y la presencia de mujeres indígenas bueno quedó reducida a nada contrario a ello los grupos de ultraderecha y los grupos conservadores incrementaron su presencia y ahí es un rostro masculino entonces podemos ir viendo estas desigualdades y cómo se van reproduciendo y finalmente decir que estos observatorios de medios nos han permitido también mostrar cómo la subrepresentación de las mujeres en las noticias atenta contra el derecho a la comunicación de todas y todos atenta contra nuestro derecho a la información y atenta por supuesto contra el derecho a la libertad de expresión de las mujeres periodistas estos resultados del proyecto de monitoreo global de medios desde CIMAC nos han sido muy útiles por ejemplo para utilizarlos como evidencia en la formación en la incidencia para el marco normativo como bien lo señalaba Jaime Vega hacia la conformación de Violeta Radio pero también para generar mayor sensibilización en el papel tan importante que juegan las periodistas en los medios de comunicación y lograr ir avanzando hacia que los medios de comunicación reconozcan esa responsabilidad social e incluyan en sus líneas editoriales la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres para avanzar hacia representaciones basadas en derechos humanos pero sobre todo hacia representaciones dignas de las mujeres hacia representaciones de las mujeres como sujetas de sus derechos humanos por aquí lo dejaría hasta ahora muchas gracias Cire esto con los datos que nos das digo pensemos en nuestros consumos cotidianos y parece que eso es muy obvio para nosotras cuando tenemos los lentes pero ya cuando lo ves en el número pues esto resulta preocupante lo poco que se avanza en términos de representación de la calidad de las representaciones en términos de en qué rubros en qué funciones y bajo qué miradas son incluidas las mujeres en las diferentes secciones de los medios y como tú dices también de la importancia que tiene la presencia de las mujeres en las estructuras mediáticas donde sí cada vez como tú mencionas somos bravas pero por un lado está toda una cultura de las redacciones que establece ciertos modos de redactar de poner titulares de hablar de quienes están en ciertos ámbitos y que forma parte ya del hacer que ni siquiera se cuestiona y en ese sentido creo que los monitoreos justo ayudan a que los propios medios se pregunten oigan cómo es que hacemos esto y por el otro lado insistir en estas en estos accesos de las mujeres a los puestos de decisión porque justo por mucho que tengamos reporteras y que tengan esta perspectiva de género pues la decisión del titular de la fotografía de cómo sale la nota no siempre está en sus manos y supongo que bueno esto hay ciertas áreas donde las mujeres todavía tienen sesgos o tienen ciertos matices estos sesgos de representación no pienso por ejemplo en todas las mujeres que se están en el ámbito de el quehacer político en el ámbito de la función pública en el ámbito de la legislación y bueno sobre esto para hablar un poco de estas resistencias y sesgos que hay en esta representación mediática sobre todo cuando las mujeres acceden a estos espacios donde lo que está en disputa es la posibilidad de incidir en más derechos de incidir directamente en políticas públicas pues se vuelve todavía aún quizá más agresiva y para eso quisiera darle la palabra a la doctora Freda Rodelo que como decía yo al inicio ha trabajado precisamente el tema de la representación de las mujeres candidatas y las mujeres en la política también ha hecho por ahí sus seguimientos sus reporteros al respecto del tema y creo que justo esto nos dan una evidencia muy clara de cuáles son estas miradas que los medios colocan sobre las mujeres sobre todo cuando están en estos ámbitos donde lo que está en disputa y como decía yo es cierto poder doctora bienvenida y adelante Claudia antes que nada gracias por la invitación al foro gracias a MIG por realizar este foro bueno me iba a ayudar de una diapositiva pero veo que está desactivada para enseñarles un esquemita no sé si se pueda poner y muchos de los datos que voy a comentar coinciden con lo que ya ha comentado Sirenia no entonces ahorita deben de estar viendo un mapita que hice es correcto ok bueno solo para tratar de hacer un mapeo sobre qué estamos hablando porque el concepto central aquí es derecho derechos de las mujeres y comunicación no aquí me parece que la palabra clave pues sería aquí igualdad no o sea que a través de y dentro de la comunicación pues haya igualdad de género no para que para que tengamos las mismas oportunidades desde que nacemos pero también aquí yo buscaría reconocer que hay múltiples temas que no se reducen a a medios ¿no? que es principalmente lo que voy a mencionar principalmente podemos tener temas que tienen que ver con el acceso a la información con la libertad de expresión con la educación y asimismo como ya se ha mencionado que debemos de expandir nuestra concepción acerca de los medios ¿no? porque los medios han cambiado ya ya no nada más hablamos de la radio la televisión y los periódicos sino que ahora también es muy necesario hablar de los de las redes sociales o medios sociales ¿no? de la violencia digital ¿no? que es que es la agenda que que nos está mencionando la doctora Aime ¿no? pero bueno si nos enfocamos en los medios hay como ya se mencionó dos rubros principales en los cuales podemos centrar nuestra mirada el rubro de las organizaciones de medios en sí ¿cómo están cómo están estructuradas? ¿cómo es el acceso? ¿cómo son los techos de cristal dentro de estas organizaciones? ¿cuáles son las condiciones ahí para la igualdad y también para la seguridad ¿no? cuando laboramos en ellas y aquí hay un déficit de investigación que se debe de mencionar cuando pasemos a la a la a la parte de la de la agenda y aquí como lo lo presento yo gráficamente pues realmente sí la mayor parte de la investigación ahorita ya decía la doctora Aime pues es que la investigación empieza en los 50 si son estudios sobre contenidos y también en México creo que la mayor parte de la investigación ha sido sobre sobre mensajes ¿no? y aquí hay investigación acerca de cómo es el discurso acerca de temas de temas de género y también cómo es la representación simbólica de las mujeres en donde pudiéramos examinar tres cosas los ámbitos los ámbitos o los lugares que se analizan ¿no? por ejemplo la representación de las mujeres que participan en la política formal que es en lo que yo me he centrado mucho pero también está el tema súper importante de la representación de la violencia contra las mujeres y otro tema que lo puse como una etiqueta englobadora de renegociar roles tradicionales como son por ejemplo representadas las científicas ¿sí? en contraste con los científicos ¿no? este cómo son representadas las mujeres en el deporte por ejemplo ¿sí? y en temas que implican una renegociación de lo tradicional pero también tenemos dimensiones del mensaje ¿no? porque un estudio no se queda en el tema no nos vamos a quedar en el tema de la visibilización qué tan visible son las mujeres sino también en cuáles cuáles son cuáles son las características cómo son visibilizadas ¿no? y aquí entra el tema de cuáles son los estereotipos que hay que se que se que se difunden a través de los mensajes acerca de acerca de hombres y mujeres de candidatas y candidatos etcétera ¿no? y también el tema muy importante de la detección de odio y de y de agresiones y como un último tema está el tema de la metodología que creo que que creo que este tipo de estudios cuesta mucho trabajo hacerlos ¿sí? este mucho dinero o muchísimo trabajo este en el caso de que se haga con personas voluntarias aún así es muchísimo el esfuerzo y y y pues este muchas implicaciones ¿no? de realizar este tipo de estudios entonces me parece que es bien importante hablar acerca de cómo se implementan estos estudios y qué hacemos antes durante y después de realizar estos estudios ¿no? y de qué manera nos acercamos con los medios para platicarles cómo salieron en estos estudios qué fue lo que encontramos o si dejamos de hacerlo y por qué ¿no? y también otro un aspecto súper importante que tiene que ver con el tema de la metodología es pues la formación de las audiencias también compartir estos hallazgos con el público y en términos de datos también esto es esto es solamente para ilustrar porque he estado encargada del monitoreo de radio y televisión en las elecciones a nivel local en Jalisco y efectivamente tenemos un avance modesto aquí en esta tabla voy poniendo los hitos en cada elección todo esto viene por supuesto de la reforma constitucional de 2014 ¿no? en donde se 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 instituyó la paridad en elecciones legislativas tanto a nivel federal como a nivel local en ese entonces hubo un 14% de notas de televisión sobre candidatas tres años después la paridad aumentó para que fuera también vertical a nivel vertical en elecciones municipales pues el avance fue nulo porque fueron elecciones a nivel gubernamental en donde casi todos los candidatos excepto una fueron hombres entonces eso nos movió muchísimo la cobertura tres años después ya hubo paridad a nivel municipal y aumentó también los tiempos para candidatas en radio televisión pero no a un nivel de paridad no un nivel paritario no entonces tenemos en un escenario de exactamente la misma cantidad de candidatos y candidatas pues menos representación no y bueno aquí para explicar esto bueno la explicación tiene que ver con con la jerarquía de las candidaturas no pero también podríamos reflexionar acerca de cómo en general los medios de comunicación pues son instituciones muy conservadoras que tienden a estar detrás y no y no y no adelante de los cambios sociales no en 2024 esperamos tener paridad en elecciones a gubernatura que se que se que aumenten la que aumenten las candidatas no entonces es una incógnita a ver este qué tanto avanza aquí su visibilidad sabemos también algunas cosas acerca de cómo se representa a las candidatas ya no en términos de cantidad sino en términos de las características de su cobertura la cobertura mediática es dispar incluso si controlamos por el tipo de candidatura pero también si vamos a preguntar a periodistas nos encontramos muchas actitudes negativas como la subestimación de las mujeres comentarios acerca de es que las candidatas no están a la altura desplazan a los candidatos debido a las cuotas debido a esta obligación de las cuotas hay también una insistencia en explicar sus logros a partir de sus conexiones y bueno a los estereotipos que se han encontrado en otros lugares del mundo emergen también en las coberturas en este caso las candidatas son objetificadas al ser abordadas por su apariencia física y su edad también son tratadas como algo menos sí al proferirse hacia ellas expresiones como es que son dignas representantes son candidatas testimoniales o son presentadas como madres y aquí ellas 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 muchísima muchísimas veces lo enfatizan por estrategia de comunicación no esta cuestión de enfatizarse de autopresentarse como personas trabajadoras serviciales entregadas comprometidas es decir rasgos comunales pero que también promueve un estereotipo un estereotipo de las mujeres como vinculadas seres primordialmente vinculadas vinculados a lo a lo doméstico no en COVID-19 tenemos encontramos patrones este parecidos a lo que mencionó sirenia no me voy a detener aquí solamente quisiera cerrar con algo que me parece muy importante hay varias piezas sí cuando hablamos de este tema hay varias piezas que hay que analizar tenemos la regulación tenemos cómo actúan las autoridades cómo implementan cómo realizan sanciones cómo se vinculan con los grupos interesados tenemos también acciones bien interesantes de la sociedad civil en términos de y que sí existen en términos de formación de redes para impulsar a expertas tenemos muy movidas a la a la red de politólogas por ejemplo tenemos redes de periodistas sensibles al género si las hay este también por supuesto muy importante la realización de monitoreos de medios aquí con con la presencia de sirenia que nos ha platicado al respecto tenemos algo de vigilancia y retroalimentación de medios pero aquí en lo que palidece todo esto en lo que palidece me parece esta lámina es en las acciones que le tocan a las organizaciones de medios y aquí tenemos tenemos un problema yo creo bueno a mí me parece que parte del problema en México parte del problema tiene que ver con esta cuestión de que pues nos robaron años de avance a partir de esta de esta contrarreforma a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión este con este este traspié en la obligación de que los medios tuvieran códigos de ética que estos tuvieran que ser aprobados por por el por el IFETEL no 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 funcionan las defensorías de de audiencias entonces bueno en un momento más hablaremos sobre esto seguramente pero creo que hace falta que funcionen todas las piezas de este de este rompecabezas para que para que avancen estos derechos muchas gracias doctora creo que justo esto esto que mencionas de en este rompecabezas nosotros partimos un poco de de siempre colocar a los medios al centro pero vemos como en realidad pues son una parte de todo lo que tiene que engranarse para que estos derechos justamente sean efectivos no solamente pensando en términos de derechos de que se ven reflejados en los contenidos sino también en estas prácticas de los medios en estos derechos de las audiencias en estas protecciones a las mujeres que están dentro de los medios en fin y justamente pensando en este rompecabezas que pues de alguna forma contribuye a esta asequibilidad de los derechos yo quisiera preguntarles o lanzarles esta pregunta al panel de cuáles podrían ser algunas estrategias o alternativas que ya se han trabajado o que se puedan seguir trabajando para incidir justo desde la comunicación en estas prácticas de discriminación de desigualdad de violencia que tienen que ver con la estructura de los medios que tienen que ver con las prácticas y la cultura de las redacciones que tienen que ver también con las posibilidades de otros agentes de generar sus propios medios ¿no? Es decir ¿qué podrían o cuáles podrían ser algunas alternativas para que ante este panorama y esto que ya nos están compartiendo de cómo está la situación se pudieran ir modificando estas situaciones no sé Aime si quisieras iniciar tú con esta primera reflexión Sí Claudia quiero saber cuánto tiempo tenemos para esta parte alrededor de cinco minutos un poco menos de tres a cinco minutos para como esta esta ronda está bien Ok porque hay algunos elementos que eso que que tenía yo para la primera intervención pero justo por este asunto del tiempo me confundí y me quedé corta pero bueno yo mencioné digamos los avances y los rasgos de esta agenda que es una agenda eso holística y la importancia del eso del trabajo colectivo que es el que nos ha permitido construir todos estos recursos ahora lo que también quiero yo enfatizar lo han dicho muy bien mis compañeras es que no obstante todos estos avances registramos desafíos e incluso retrocesos muy preocupantes derivados sí desde luego por la resistencia ya lo ha dicho muy bien Frida de estos sectores de estas corporaciones a asumir las responsabilidades que les tocan en esta materia justo en el año 2015 cuando el proceso de Beijing más 20 y que estaba por publicarse la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible hicimos en Gamaj una evaluación y lo que registramos es que de las 12 áreas de Beijing la que menos avances reportaba era justamente la vinculada con los bueno con la comunicación y la información y esto por la resistencia de esos sectores ahora otro otro otra área muy problemática es este proceso de despolitización o intentos de despolitización del feminismo eso tanto feminismo como teoría como feminismo como movimiento político sabemos que esto históricamente ha sucedido la resistencia por parte de instituciones de los estados por parte de corporaciones privadas esto es lo que denominamos como patriarcado pero vamos a ver cómo la pandemia ha acelerado este proceso de intentos de despolitización mediante el desmantelamiento de estos mecanismos que hemos enunciado acá en particular lo vimos nosotras en el marco nacional como con la nueva administración muy pronto se anunciaron medidas muy preocupantes que representan retrocesos en materia de mecanismos y políticas de derechos humanos de las mujeres se anuncia la suspensión de aquellos programas que vinculan la participación de las organizaciones de la sociedad civil y ojo cuando digo a qué organizaciones y el trabajo de activistas estamos hablando del trabajo que hacemos nosotras nosotras eso tenemos un pie en la academia pero tenemos un pie desde luego también en el activismo también operamos en organizaciones de la sociedad civil y esto no es un asunto menor hay una precarización muy preocupante de el movimiento feminista organizado de las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional y a nivel nacional que ha tenido un impacto directo en el seguimiento de estas agendas no obstante son estas organizaciones somos nosotras quienes continuamos dando acompañamiento atención a mujeres en territorio por ejemplo mujeres víctimas de violencia digital que recurrentemente acuden a nosotras en lo individual y en lo colectivo para solicitar acompañamiento y asesoría lo mismo las compañeras periodistas que se acercan a organizaciones como CIMAC no obstante estas organizaciones estas activistas seguimos haciendo este trabajo en territorio se han precarizado nuestras condiciones vitales y eso juega en contra de esto que logramos construir en las últimas décadas que fue todo este andamiaje tanto jurídico como el desarrollo de políticas públicas en esta materia y en este mismo marco también ha jugado en contra y aquí quiero citar yo a Nancy Fraser cuando dice que es importante diferenciar que son las organizaciones feministas y que organizaciones en nombre del feminismo se han beneficiado de los logros de este desmantelamiento de este movimiento perdón pero cuyo objetivo es contribuir a desmantelar la agenda de derechos humanos de las mujeres incluida la agenda de comunicación entonces a ver lo que hizo la pandemia fue acelerar un proceso que ya venía operando desde hace algunos años cuya intención ya lo dije ha sido despolitizar la agenda feminista marginando y esto es un punto importante la plataforma de acción de Beijing y su densidad política así como la participación del movimiento feminista es decir veníamos de Beijing con una sección reconocida con una serie de recomendaciones detalladas a distintos sectores y llegamos a unos objetivos de desarrollo sostenible que reducen la plataforma de acción de Beijing a un solo objetivo de desarrollo sostenible y en materia de comunicación solamente se incluyen unos cuantos indicadores vinculados con el papel instrumental de las tecnologías de información en el desarrollo de las mujeres nada más y luego recientemente vemos este proceso denominado las coaliciones de acción donde Naciones Unidas lo que hace es reducir esa complejidad de Beijing a solo seis áreas que consideran estratégicas para el avance de las mujeres de la cual o en la cual queda difuminada el derecho humano de las mujeres a comunicar hoy contamos con una coalición de acción denominada innovación tecnológica que de nueva cuenta con una mirada instrumental solamente ve las tecnologías de información como instrumentales para el desarrollo de las mujeres y eso se ha hecho en nombre del feminismo es decir existen representantes en esas tomas de decisiones que en nombre del feminismo lo que están haciendo más bien es contribuir a esta despolitización y en últimas al desmantelamiento de estos recursos que hemos construido entonces Nancy Fraser nos ayuda a comprender la raíz de esto que ella denomina la privatización de la agenda feminista explica dice ella que el modelo actual de la sociedad de sociedad de lujo pro diversidad pro feminista cosmopolítico en sentido moral de superioridad está constituido por el 1% de la sociedad y ese 1% nos dice Fraser se ha convertido en el centro del imaginario social ella llama eso como un feminismo institucional y neoliberal que ella dice forma parte de ese 1% de la población y que ha estado dominado por un etos de individualismo y de liberalismo y ella dice pero esa es una falsa idea del feminismo es decir eso no es el feminismo pero sí ha utilizado el nombre y los recursos del feminismo para contribuir a este desmantelamiento entonces lo que ella señala y voy a este punto cuando tú preguntas Claudia eso qué es lo que toca hacer acá es estratégico dice Nancy Fraser él dice ella ser coherentes y no podemos dice Fraser tener un pie adentro y el otro afuera es decir vemos además eso como con la pandemia eso se ha multiplicado contenidos que eso que insisto en nombre del feminismo más bien lo que están haciendo es contribuir a esta despolitización entonces ella señala es muy importante reconectar entre nosotras ¿no? la precarización la propia pandemia nos han atomizado es muy importante por ejemplo este ejercicio que nos está proponiendo a Mick de venir en colectivo pensar juntas cómo podemos ir hacia adelante entonces pienso yo que es muy importante recuperar nuestras iniciativas colectivas la pandemia ya lo dije ha profundizado el carácter individual de nuestro trabajo pero esto dado que reconocemos que ha tenido graves efectos en nuestras propias agendas me parece que es muy importante identificar intereses comunes y crear agendas comunes diseñando estrategias comunes y avanzando en su conjunto entonces entiendo que más adelante podremos pensar en temas eso que nos puedan convocar pero pienso que de suyo cuando tú preguntas eso ¿cuáles son las alternativas? definitivamente pienso que es estratégico volver a reconectarnos y llevar adelante un esfuerzo de manera colectiva muchas gracias Jaime y esto que comparten nos resulta sumamente interesante porque justo las formas de trabajar que han permitido avances de las mujeres ha sido a través de estas conexiones de estas redes y es algo que se ha destacado mucho pero que con estos efectos de la pandemia y vinculándolo con este avance de ciertas agendas que van en contra de los derechos de las mujeres nos compartía ya este porcentaje de incremento de presencia de agendas antiderechos en las noticias pues nos lleva a pensar justo cómo necesitamos reconectar y ubicar justamente estas problemáticas estas pendientes y estas cosas que pueden estar por ahí sin mucho avance para irlas también acusando a través de las alianzas de organizaciones civiles y comunidades de investigación Sire no sé si tú quieras o más bien si puedas aportar desde tu perspectiva cuáles podrían ser además de esto que nos comparte Aimee otras estrategias y alternativas claro claro que sí igual me gustaría dar como algunos otros datitos del observatorio que me parece que van muy de la mano en lo que ha señalado tanto Aimee como Frida los temas en los que mayor representación han alcanzado las mujeres son los temas políticos y ahí tiene que ver con los avances en materia de paridad política es decir la conquista de los derechos humanos de las mujeres que va transformando también a los medios de comunicación me parece que es muy revelador también va de la mano estos avances legislativos la igualdad sustantiva de las mujeres y como desde los medios acompañamos y eso son un engrane muy poderoso en materia de violencia contra las mujeres me gustaría destacar algunos datos porque por ejemplo los observatorios nos han dado cuenta de que el 83% de las noticias son eso notas informativas es decir ausencia total de investigación cuando se habla de violencia de violaciones a derechos humanos no se está investigando se reporta el hecho concreto de violencia y ya y se cuentan casos se cuentan casos de asesinato porque incluso muchas veces no se habla de feminicidio sino se habla solo de ataques así casos aislados el sexismo se va expresando en diferentes situaciones en diferentes expresiones por ejemplo a través del uso del lenguaje el cuestionamiento todo el tiempo a la participación de las mujeres en los diferentes espacios se justifican las violencias que viven las mujeres las imágenes constantemente reproducen estereotipos de género constantemente tenemos un bombardeo de imágenes de fragmentos de mujeres de cuerpos violentados de mujeres de rostros violentados de mujeres y eso va generando también una idea va reproduciendo la idea de que el cuerpo de las mujeres es para violentarse ¿verdad? por eso decimos también es necesario transformarlos por ese impacto que genera otra expresión del sexismo es la voz que se le da quienes están hablando en las noticias y decíamos del 100% de las noticias las mujeres aparecemos poquito en los casos de violencia los hombres tienen muchísimo espacio los agresores específicamente y eso nos habla también nuevamente del papel en quienes está centrando la noticia y del papel tan potencial que tienen las mujeres periodistas que son ellas yo decía quienes cuestionan los estereotipos de género pero también son quienes están acompañando a víctimas a sus familiares a organizaciones civiles en la exigencia de justicia entonces este papel que cumplen las mujeres periodistas es fundamental para CIMAC desde CIMAC y ahí entro a la pregunta de este segmento precisamente que nos parece que el alianza el trabajo en alianza con las periodistas es fundamental desde CIMAC nos interesa mucho seguir potenciando la formación de las periodistas y la formación desde incluso desde las escuelas de periodismo y desde las escuelas de comunicaciones es por eso que el año pasado lanzamos la primera generación la primera convocatoria la primera edición del concurso de periodismo universitario con perspectiva de igualdad de género donde Violeta Radio también nos acompañó nos acompañaron varias universidades y varios medios de comunicación porque se hace necesario que desde la formación de las nuevas generaciones de periodistas se establezca ya una formación con perspectiva de igualdad de género ¿verdad? que vaya reconociendo a las mujeres como sujetas de las noticias y que a su vez reconozca el periodismo como una herramienta para la defensa de los derechos humanos una de las estrategias que tenemos también es precisamente la sensibilización y la capacitación a periodistas es necesario que vayan incorporando en su día a día esta perspectiva este enfoque de derechos humanos de las mujeres para la formación de noticias libres de sexismo donde la reproducción no sea de cuerpos violentados de las mujeres sino que puedan ir reconstruyendo narrativas a favor de los derechos humanos de las mujeres por ahí una doctora decía entre quizá las mujeres no ganemos puestos de elección popular pero entre más veamos a mujeres postulándose a esos puestos nos iremos naturalizando la idea de que las mujeres pueden estar en el poder y ese es precisamente hacia donde queremos apuntar hacia la importancia de los medios de comunicación y a su vez reconocemos estos dos niveles el trabajo con las periodistas en particular en lo individual en el gremio entre las redes de periodistas en la alianza en trabajos colaborativos y por otro lado están las empresas mediáticas como empresas mediáticas funcionan así y desde las empresas mediáticas es necesario y también lo señalan pues los instrumentos el marco normativo que señalaba la doctora Aimee de la responsabilidad que tienen los medios para ir construyendo narrativas libres de estereotipos pero también para ir generando condiciones para potenciar la participación de las mujeres entonces me parece muy importante que se vayan generando esas condiciones para que las mujeres puedan ejercer no solo su liderazgo sino que puedan tener condiciones para coberturas seguras para ejercer la libertad de expresión de manera segura ustedes saben que en México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en un país donde no estamos en guerra se está asesinando constantemente a las periodistas y a los periodistas y desde CIMAC hemos documentado como la violencia contra las mujeres periodistas suma esas características suma los ataques contra la libertad de expresión y suma la naturalización de la violencia contra las mujeres en un país donde cada día hay 11 casos de feminicidio entonces es para alarmarnos un poco para cerrar y dejaría la última estrategia para el último bloque pero en este sentido decir que en este marco normativo tan importante que nos ha señalado la doctora Aimé en la plataforma de acción de Beijing en el capítulo J establece dos objetivos uno que tiene que ver con las representaciones precisamente las representaciones los contenidos mediáticos donde se tienen que erradicar el sexismo se tienen que erradicar los estereotipos de género las representaciones de la violencia etcétera el segundo objetivo para potenciar la participación de las mujeres en las industrias de los medios y que el contexto actual nos exige hablar de un tercer objetivo que es la erradicación de la violencia contra las mujeres periodistas precisamente hace 25 años cuando tenían pues se empezaba a escribir esta plataforma de acción de Beijing no teníamos los niveles de violencia contra las periodistas que tenemos hoy hoy esa violencia se ha agudizado y se hace necesario entonces erradicar la violencia contra las mujeres periodistas para que sean ellas con este papel tan importante que hemos relatado quienes nos ayuden a construir estas narrativas libres de sexismo narrativas de paz y esa es una de las estrategias principales de CIMAC que es el periodismo de paz periodismo de paz para las mujeres y sobre eso pues a lo mejor cerraría en el último bloque en la última participación contándoles precisamente que entendemos por periodismo de paz para las mujeres muchas gracias y de sin duda esto es también una de las estrategias que bueno dentro de todo este pensamiento feminista está ahí colocada la posibilidad de cambiar también estas narrativas y de hablar en positivo que esto no significa ocultar lo que sí ocurre y que está ahí latente como han mostrado los monitoreos como lo han mostrado estos reportes acerca de la violencia que enfrentan las mujeres periodistas y que esto nos hace pensar como estrategia el potencial que tiene de mostrar las cosas que sí se pueden cambiar las cosas que de hecho se están cambiando y bueno doctora Frida no sé también si usted nos pudiera compartir cuáles son pues las visiones que tiene al respecto de este ámbito de las formas en las que podemos generar alternativas para incidir en materia de comunicación y derecho de las mujeres bueno a manera de autocrítica pensando en los monitoreos que se realizan que realizamos en México muchos de ellos muchos de ellos oficiales no o financiados con dinero público en el ámbito electoral otros no pero bueno en mi caso en el que he participado sí no entonces pensando en esto mi reflexión sería es que sería que este tipo de estudios es importante que se realicen junto con una reflexión acerca de en qué medida cumplen con sus objetivos pensando que los monitoreos de medios pues son para para incidir en los medios para que haya un desarrollo de los medios no y entonces en qué medida hay un impacto tanto en la sociedad como en los medios de comunicación no y ahí tenemos este algunos algunas personas que han hablado sobre esto por ejemplo Johan Galtug que que trabajó mucho el tema de del tema de la paz también tiene un escrito donde habla de que bueno es que los monitoreos tienen que tener tienen que tener criterios que estén muy claros ¿no? y también debe de estar tienen que ser además criterios que sean significativos para las personas de medios pero también tiene que haber un diálogo permanente acerca de esos criterios ¿no? o sea por parte de las personas que monitorean y las personas que son objeto de monitoreo y también Margaret Gallagher también este ha dicho ¿no? que ya hace algunos años pero pero dijo este que los monitoreos deben de superar su tendencia de quedarse en las quejas y pues tratar de establecer un debate constructivo con las personas de medios y aquí reitero como como autocrítica pues se está sugiriendo que que siempre tiene que haber participación que es crucial que haya participación por parte de representantes de de los grupos destinatarios de los cambios pretendidos ¿no? tanto organizaciones de medios como también ciudadanía porque a la ciudadanía le va le va a ayudar mucho que se fomente esta perspectiva crítica acerca de los medios de comunicación y lo menciono porque cuando nos ponemos a examinar las experiencias de observatorios en América Latina uno de los fallos que más se mencionan en las personas que han escrito al respecto que no son una ni dos son varios trabajos es este pues la escasa comunicación entre oportunidades observatorios medios y ciudadanía también la falta de sinergia ¿no? entonces este creo que creo que eso en general es algo que nos ayuda nos ayudaría mucho en proyectos como los que yo he hecho ¿sí? y también en otros temas que no necesariamente involucran a monitoreos ¿no? mayor comunicación entre los actores principales autoridades organizaciones de medios sociedad civil promover un mayor involucramiento de la sociedad civil como personas en la academia mover los temas entre estudiantes ¿no? involucrarnos más en la formación de audiencias críticas ¿sí? y también lo más difícil pensar muy seriamente acerca de cómo involucrar a los medios en los proyectos que realizamos este y cómo involucrar a los medios en los cambios que estamos promoviendo y aquí yo también diría que al menos deberíamos de procurar que los medios públicos sean definitivamente los pioneros en tener liderazgo de mujeres en tener estructuras paritarias y en que haya en ellos un entorno sensible al género sin duda esto de esta incidencia que se deben de procurar con las investigaciones con los monitoreos con los observatorios más allá de la reflexión que compartimos con las audiencias o con las publicaciones de los propios resultados que puedan dar estas líneas de acción para que los medios elaboren piensen reflexionen y generen estrategias para ir modificando esto que con los datos como decíamos hace un momento pues ya no se puede negar ya no pueden decir aquí no pasa o ya no pueden decir yo no lo hago yo sí procuro porque las evidencias las estadísticas los porcentajes nos dicen que efectivamente no es así yo a manera de ir cerrando el panel o de cierre del panel quisiera justamente que esto como reflexión final partiéramos de cuáles serían los pendientes que nos tendríamos que llevar en estas agendas de investigación un poco ya han ido dibujando cuáles podrían ser cuáles podrían ser también estas pendientes en las agendas no solamente de la academia sino también de los propios medios y de las políticas públicas pero que bueno esta última ronda sirve para a manera de reflexión final plantear cuáles serían las tareas en las que podríamos seguir trabajando o por donde podríamos seguir trabajando para contribuir a lo que nos convoca en este día pero también a lo que nos convoca pues en la vida que es poder contribuir a la materialización de los derechos de comunicación de las mujeres que como bien señalaba la doctora Fida y también lo decía Aimee no nada más tienen que ver con ser representadas en los medios Aimee te pediría a ti que iniciaras con esta ronda claro que sí y bueno aquí más bien lo que yo hago o lo que haré es eco de lo que GAMAG ha impulsado por lo menos desde 2013 es decir la tarea a la que nos dimos en la conformación de GAMAG y su lanzamiento fue justamente a identificar los puntos críticos de la agenda feminista en comunicación y no obstante algunos temas esos son hoy más críticos han añadido otros más lo que sí debo señalar y aquí de nueva cuenta citando a Margaret Gallagher es que los ejes sobre los cuales hemos dado el análisis y la incidencia continúan siendo los mismos que son el poder la desigualdad y la discriminación por lo tanto aunque hoy contamos con desarrollos tecnológicos por ejemplo más novedosos esos temas a los que yo me referí que iniciamos desde los años 50 continúan vigentes en las agendas entonces insisto recupero aquí lo que está en la conformación de GAMAG lo que llevamos a 2015 a Naciones Unidas y posteriormente a cada uno de los escenarios donde hemos impactado y que desde luego son temas que vinculan a nuestras agendas de investigación uno la de mecanismos regulatorios y de autorregulación en estos sectores aquí lo que debo señalar por ejemplo en el año de 2019 impulsamos desde GAMAG la UNESCO la UNAM un pacto para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en medios de comunicación y plataformas digitales que justamente involucra la responsabilidad de estos sectores entonces este pacto ha sido asignado por más de 100 corporaciones incluidos medios públicos comunitarios también y digamos eso una de las características de este pacto es que apela a estos mecanismos de corregulación que hemos impulsado a nivel global cuando hablamos de corregulación decimos que no basta solamente con que eso los medios asuman sus propias tareas sino con que o eso las capacidades que consideran que pueden desarrollar sino también atendiendo a los marcos regulatorios nacionales entonces esta es una dimensión otro desde luego y lo decimos aquí reiteradamente nosotras tres el sexismo y la discriminación de las mujeres en los contenidos continúa siendo una agenda vigente no obstante se han modificado las formas el fondo sigue siendo el mismo hoy incluso se nos presenta de progresista como bien lo dice Nancy Fraser hoy nos dicen eso que ya las mujeres aparecen empoderadas en estas narrativas mediáticas y si le rascamos un poquito al análisis de ese empoderamiento nos encontramos con que como dice Amelia Valcarcel es un empoderamiento edulcorado porque en realidad se continúa apelando a los mismos estereotipos de base y esto incluye desde luego el análisis de industrias culturales que no han tenido tanto la atención ni en nuestras agendas de investigación ni en las agendas de las organizaciones de la sociedad civil pero que son muy importantes como por ejemplo son los contenidos de la industria musical otra dimensión que vincula nuestras agendas de investigación es la del acceso y participación de las mujeres en todos los niveles de estas corporaciones con la garantía amplia de sus derechos laborales es decir ahí también tenemos que apuntar a investigar qué pasa en materia de derechos laborales de las mujeres en estos sectores lo hemos hecho y tenemos que continuar documentándolo también y esta es un llamado que hace IT4Change encabezado por Anita Gurumurti que es una organización que forma parte de GAMAG y que impulsa los derechos digitales de las mujeres nos dicen la investigación sobre marcos para la transparencia algorítmica en las plataformas digitales también ya decían mis compañeras lo que podamos impulsar en materia de formación por ejemplo tú mencionabas Claudia en mi presentación que formo parte de la red de universidades UNESCO UNITWIN en género medios y nuevas tecnologías justo en el año 2019 publicamos un sílabus que es eso es una herramienta dirigida a transversalizar los programas de enseñanza de escuelas de periodismo y comunicación con una perspectiva feminista entonces tenemos que continuar avanzando en esta materia en la investigación sobre alfabetización digital y mediática en un tema muy importante decía decía Sirenia y desde luego esto en GAMAG lo tenemos hemos estado trabajando los dos últimos años por lo menos en un proyecto en este contexto que es el de la investigación sobre las condiciones de seguridad de mujeres periodistas y profesionales en organizaciones de medios y telecomunicaciones y también el ejercicio de su libertad de expresión en particular yo mencionaba también la violencia digital contra las mujeres amerita desde luego esfuerzos investigativos metodologías en particular y y bueno me parece que es justo este enfoque holístico el que debe mantenerse en el desarrollo de nuestras agendas de investigación en feminismo y comunicación gracias muchas gracias Jaime con estos temas que además bueno más que temas de investigación pues son agendas para la incidencia me parece que ya nos das un primer bueno esta guía de dependientes pero que obedecen a estas necesidades ¿no? para ir justamente trabajando en esto que como bien señalas pues siguen siendo los ejes de incidencia particular principales perdón es decir seguimos teniendo estos pendientes como bien nos mencionan los datos y lo que nos han compartido se avanza pero esto no significa que se haya erradicado ¿no? lo que origina esta desigualdad y este esta desigualdad no solamente en la representación sino en el acceso de las mujeres a estos derechos Cire no sé tú que nos pudieras compartir al respecto gracias Clau pues yo les decía que quería cerrar precisamente con esta que para nosotras es la ética periodística feminista frente a los derechos humanos de las mujeres y que hemos llamado periodismo de paz y para ello nosotras nos referimos siempre pues a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos que apunta precisamente como cito cito a la doctora por su alta incidencia y su influencia en la orientación y en el contenido de las mentalidades los medios educan en la aceptación de la violencia de género contra las mujeres e incluso en las formas de realizarla el papel de los medios de comunicación es crucial en la violencia contra las mujeres tanto en la visibilización la denuncia la investigación e información sobre la violencia como en la desinformación la creación de prejuicios el fomento de valores juicios e interpretaciones machistas y misóginas la mayoría de los medios de comunicación contribuye a la discriminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres fomenta la aceptación de que los hombres son violentos y que las mujeres deben soportar dicha violencia a pesar de ello cada vez hay una mayor influencia de medios que tratan la violencia contra las mujeres como un problema social con respeto hacia las víctimas y con interpretaciones basadas en análisis documentados y serios y pueden así como difundir la violencia colocar narrativas que transformen el imaginario violento en uno de paz en uno de igualdad y de libertad que reconozca precisamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y desde esta reflexión que hace la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos es que señalamos necesitamos un periodismo que precisamente coloque a las mujeres en el centro de las noticias que cuestione las desigualdades estructurales y el sistema patriarcal en el que vivimos que radique las representaciones estereotipadas que reproducen la opresión de las mujeres que haga uso del lenguaje incluyente por supuesto que potencie la participación de las mujeres en las industrias mediáticas y que promueva el derecho a una vida libre de violencia y todo esto trabajarlo en dos niveles al menos por un lado el tema de los contenidos mediáticos ese ámbito tan importante que ya he estado señalando a lo largo de mis participaciones y por otro lado en el ejercicio periodístico de las mujeres y un poco les cuento qué es lo que entendemos por este periodismo de paz es decir que puede ir acompañando no sólo desde la investigación que en sí mismo el feminismo nos ayuda a expandir la lectura que hacemos del mundo y que hacemos desde el ejercicio periodístico y esto nos involucra contextualizar los casos de violencia porque no son hechos aislados la violencia contra las mujeres es parte de esta estructura dar seguimiento a los casos evitar mostrarlos como si sucediera sólo uno aquí sino en esta en esta pues tristemente realidad que sucede no sólo en México sino en todo el mundo diversificar las fuentes y ahí va a ser necesario colocar a las mujeres como fuentes de información colocar a las organizaciones civiles a la academia como fuentes de información por supuesto contrastar y verificar la información destacar todos los procesos incluso los procesos judiciales que llevan las mujeres víctimas de la violencia y que terminan fatalmente en los casos de feminicidio por otro lado construir por supuesto las narrativas libres de sexismo que eso implica cuidar el lenguaje evitar imágenes o videos que muestren a las mujeres viviendo violencia sino todo lo contrario que podamos ir construyendo imágenes donde las mujeres gozamos de una vida libre de violencia una parte muy importante que desde CIMAC hemos intentado desde CIMAC noticias a lo largo de 30 años es como vamos dando cuenta de los avances y posibles retrocesos y amenazas a los derechos humanos de las mujeres y eso nos va a implicar conocer las legislaciones nos va a implicar dar voz a las diferentes demandas desde las mujeres y colocar en el centro colocar en el centro precisamente la voz de las mujeres documentar el silenciamiento que hemos vivido a lo largo de tantos años y cuidar por supuesto el cómo son representadas las mujeres cuidar la identidad de las víctimas que esto también está señalado en el marco normativo en la ley general de víctimas la protección incluso de los datos personales de las víctimas pero también nos implica creer en el testimonio de las mujeres es decir cómo vamos comunicando por el derecho a una vida libre de violencia desde esta ética feminista que se incorpore en el periodismo y que nos ayude a ir desmontando el periodismo como tradicionalmente lo aprendimos y que nos permita hacer coberturas donde las periodistas vamos haciendo un tratamiento mediático que acompañe la exigencia de justicia que acompañe la exigencia al estado para que nos garantice nuestro derecho a una vida libre de violencia pero también que acompañe a las familiares a las acompañantes de las víctimas a todas estas personas que están resistiendo a la violencia eso en términos de contenido y finalmente en términos del ejercicio periodístico de las mujeres decir que trabajar la violencia trabajar sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres nos implica autocuidado también es decir es una apuesta política donde está también el cuerpo de las mujeres periodistas ahí yo les decía que son las mujeres periodistas las que están acompañando a las víctimas y desde ese sentido cuidarnos también ¿verdad? hay un desgaste emocional hay un desgaste físico entonces será necesario tomar el tiempo también para preparar protocolos para coberturas seguras para cuidar nuestra fuerza física para cuidar nuestra vida espiritual incluso nuestra salud psicológica tejer redes con periodistas trabajar en alianza hacer periodismo colaborativo con otras colegas acompañarnos acuerparnos con otras que están trabajando incluso estos estos mismos temas o que incluso en alianza podemos podemos ir generando corrientes de opinión favorables a los derechos humanos de las mujeres y finalmente que desde CIMAC reconocemos que las periodistas las periodistas que hacemos este periodismo que acompaña a las víctimas este periodismo que coloca en el centro a las mujeres somos defensoras de derechos humanos defendemos el derecho humano a la libertad de expresión para que la voz de las mujeres esté en los medios defendemos el derecho humano a la información para que estas realidades que sucede con más de la mitad de la población que somos las mujeres esté en la agenda pública y que se hable de hecho entonces pues eso solo decir que que nos parece muy importante que el periodismo ¿verdad? se reconozca así como esa herramienta tan potente para defender el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y como dice la declaración de Bangkok la comunicación es fuente de poder para las mujeres muchísimas gracias muchas gracias y que que potente esto último con lo que cierras porque creo que justo como decías en algún momento la comunicación es lo que le permite el acceso a otros derechos a las mujeres pero en sí misma el derecho a la comunicación pues habilita que puedan tener transformaciones fundamentales en su vida ¿no? y que finalmente es pues la agenda que nos convoca Frida no sé también tú que nos puedas compartir como parte de estas pendientes que un poco por lo que nos has platicado has ubicado también dentro de la investigación y la academia sí bueno mencioné algunas cosas y ahora me voy a enfocar sobre todo en en agenda de investigación y aquí en algunos en varios puntos voy a coincidir con con cosas que ya se dijeron creo que hace falta investigación sobre acceso igualitario en las organizaciones de medios sobre techo de cristal y sobre violencia sexual en el contexto del trabajo de medios aquí hay un reto muy importante acerca de cómo investigar la brecha salarial se puede hacer sin duda será difícil de combatir ya en términos de de incidir ya en términos de activismo puesto que esta información no solamente es privada sino que es tabú en méxico como reveló la enorme controversia en torno a periodista loret de mola pero desde mi punto de vista se puede comenzar por los medios públicos no o sea en lo que vemos cómo puede obtenerse un compromiso por medio de los medios por parte de los medios comerciales podemos ir empezando por los medios públicos a revisar al menos cómo es ahí las cosas y exigir y por supuesto investigar en medios de todo tipo creo que hace falta investigación sobre si hace falta que que se revise la investigación sobre cobertura informativa de campañas si la representación de candidatas viene junto con indicios de representación sustantiva ¿no? con indicios de que de que tener mayor visibilidad también trae temas de la agenda de género y temas de derechos de las mujeres a los contenidos de los medios creo que esa sería una muy buena pregunta de investigación creo que hace falta investigación sobre plataformización que es un es un término reciente para hablar de la estructura de las plataformas cómo son de qué manera la estructura diseño y algoritmo y algoritmos de la plataforma influencia en la interacción y los contenidos y qué se puede hacer para cambiar las plataformas para que sean entornos seguros y con contenidos que no promuevan la violencia contra las mujeres ni la desigualdad pienso que la futura investigación sobre contenidos puesto que se hace mucho se hace mucha investigación sobre contenidos bueno esta futura investigación sobre contenidos debe de tener una perspectiva interseccional y centrarse también en otros grupos e identidades que son blanco de discriminación aquí podemos examinar no solamente cómo los contenidos afectan a mujeres o contribuyen a la discriminación de mujeres sino también hacer notar que hay mujeres que son más vulnerables que la identidad de mujer puede venir combinada con otras condiciones con otras identidades que son objeto de discriminación creo que hace falta investigación en México hacen falta tesis sobre medios públicos y sobre derechos de audiencias hacen falta estudios comparativos que nos den luces acerca de cómo están nuestros sistemas de medios públicos y qué condiciones propician que estos tengan mayor autonomía y mayor apego a valores de servicio público creo que como parte del quehacer académico podemos hacer más de lo que hacemos al hablar de derechos de las mujeres un ejemplo es que durante la elaboración de dictámenes podemos exigir que los proyectos de investigación sobre comunicación sobre medios y sobre periodismo incluyan la perspectiva de género o sea procurar este exigir que no que se incluya esta perspectiva y contribuir a que no sea algo limitado al interés de las académicas creo que en general toda investigación en particular la investigación sobre contenidos debiera tener un componente de vinculación con los medios de comunicación con las audiencias y con las autoridades y en términos bueno ya acerca del tema de la regulación creo que debemos estar muy pendientes de cómo se desarrolla el tema de los derechos de las audiencias estar muy pendientes si se reinstalan los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias también estar muy pendientes acerca de cómo se implementa esta reforma reciente de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que ya incluye una definición de violencia mediática y de violencia digital esto es muy importante pero cómo se va a sancionar creo que no hay información al respecto entonces esto sería muy importante conocerlo también socializarlo y esa sería esa sería mi bueno serían mis propuestas muchas gracias muchas gracias doctora y muchas gracias a las tres por habernos acompañado en este espacio la verdad es que bueno esto este última lista de pendientes que ya se han trabajado pero que justo siguen siendo temas en los que hay que insistir que hay que visibilizar más que hay que generar más información pues constituyen un aporte muy valioso y creo que me quedo con esto que mencionaron a lo largo del panel esta necesidad de establecer alianzas para que lo que investigamos se vincule con lo que hacen las organizaciones se vincule con lo que se trabaja en las legislaciones y se pueda también filtrar a las organizaciones de medios que cree en este tema Aimee nos ha mostrado cómo se puede realizar y tendríamos que generar estrategias para poderlo replicar en todos los niveles esta cuestión de las narrativas se tienen que cambiar si seguir revisando estas representaciones pero también ir mostrando la forma en la que se pueden generar otras representaciones en las que por supuesto esté incluido este componente de los marcos normativos que menciona CIDE que me parece que es fundamental para entender la agenda de derechos de las mujeres y efectivamente esta revisión de los medios que proponía en sus intervenciones la doctora Frida que obliga a mirar su composición su estructura sus prácticas sus prácticas de autoregulación sus formas de ir generando los contenidos y me parece que todas estas líneas justo además de nutrir este panel pues sirven para quienes integramos la asociación y sirven para quienes trabajamos con estudiantes en las universidades para insistir en posibles investigaciones que más allá de trabajos de titulación pues vayan nutriendo este campo tan necesario de la comunicación género y los derechos de las mujeres les agradezco muchísimo que nos hayan podido acompañar en el panel en redes pues tenemos estas felicitaciones por las reflexiones y por el panel no hay hasta ahora ninguna pregunta y creo que tiene que ver justo con cómo nos convoca mucho a reflexionar a pensar todo lo que nos están diciendo pero esperamos que esto bueno se pueda seguir replicando más adelante y yo le daría la palabra a Doris para que nos hiciera favor de entregarle sus constancias y cerrar esta sesión muchísimas gracias Claudia y más allá de las constancias pues un agradecimiento enorme por todo lo que nos acaban de compartir como dice Claudia hay una serie de cosas que necesitamos seguir discutiendo y que necesitamos llevar más allá de los foros en este caso académico políticos y en esta orientación hacia la incidencia como ustedes saben uno de los temas clave en la agenda de incidencia pública de este comité tiene que ver con el vínculo entre derechos de las mujeres y comunicación y estas reflexiones son pues sin duda muy muy importantes para lo que estamos haciendo y bueno vamos al asunto protocolario a nombre de la asociación mexicana de investigadores de la comunicación les entrego estos reconocimientos a sirenia celestino a frida rodelo a ime vega montiel y por supuesto a claudia pedraza bucio por su participación en este foro derechos de las mujeres y comunicación avances y agenda muchas gracias por compartir con nosotros con nosotras su trabajo los resultados de sus investigaciones las reflexiones los desafíos todo lo que nos falta por caminar es muy importante como decíamos en un día como este y en una semana como esta reflexionar pero estos deben ser temas permanentes los situamos acá para subirnos a la conmemoración pero al final de cuentas necesitamos ir más allá de las fechas especiales y hacer que esta agenda de género permee en todo el trabajo que estamos desarrollando de manera constante gracias nuevamente a ustedes por estar acá gracias a quienes nos han acompañado en las redes y gracias pues también por todos los comentarios que nos han compartido hasta pronto gracias a todos los comentarios y gracias a todos los comentarios Gracias.